El Ayuntamiento actualizará las tasas municipales en 2024. El alcalde justifica esta subida de impuestos para hacer frente a la inflación y poder seguir prestando unos servicios de calidad. El equipo de gobierno ya ha entregado su proyecto de ordenanzas que recoge incrementos en la tasa de recogida de basuras para abordar las exigencias del nuevo pliego o el IBI a los grupos políticos. Alguno de ellos tendrá que al menos abstenerse para que dicho proyecto pueda salir adelante en el pleno de octubre. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 25 de septiembre, ya saben que a esta hora la actualidad llega a la 8 de Avila. Vamos con titulares. A esta hora la Diputación Provincial acoge el pleno del mes de septiembre con un total de cinco mociones a debate. Una moción a la que llegaba una declaración institucional de apoyo a los afectados por el terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia. También les contaremos que la Policía Nacional ha detenido a dos personas por mantener supuestamente a un hombre dos días encerrado en un domicilio. Le exigían pagar una deuda para poder salir de él. Tuvo que ser hospitalizado tras ser localizado por la policía y después de haber sufrido agresiones físicas. Un día en el que también miramos a la provincia después de un fin de semana con mucha actividad en nuestros pueblos. Cerca de 50 expositores y una muestra de la ganadería de Ávila se daban cita en la feria de Muñana. Un encuentro ineludible para el sector primario en el que se ensalzaban los productos agroalimentarios de nuestra tierra. Mientras, en cebreros, el vino volvía a ser protagonista con la fiesta de la vendimia. Y esta imagen nos llevará al lienzo norte, aunque estos vehículos ya se encuentran muy lejos de Ávila. Este domingo partía la caravana Marruecos por los niños con 11 coches y cerca de 40 personas. Por delante nueve etapas y más de 4.500 kilómetros y sobre todo mucha solidaridad en una iniciativa que este año cobra especial importancia. Y repasaremos el fin de semana deportivo. El Real Ávila por la mínima y casi en el último minuto del partido logra la victoria en el campo del Atlético Benvibre. Por su parte, el dióces Ávila Ucap caía ante el Atlético Tordesillas. Los amarillos llevan tres partidos sin marcar. Y en baloncesto, el hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard perdía en la final a doble partido con la cultural y deportiva leonesa que se imponía en ambos choques. Con ello, el Óvila consigue el subcampeonato del torneo. Es la imagen de esta jornada de lunes 25 de septiembre. Predominio de cielos despejados y temperaturas mínimas que se han quedado en 8 grados en la capital y 2 grados en la provincia. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. El Ayuntamiento actualizará las tasas municipales en 2024. Una subida de impuestos que el alcalde justifica para poder hacer frente al incremento de la inflación y seguir prestando unos servicios municipales de calidad. Un proyecto de ordenanzas que el equipo de gobierno ya ha entregado a los grupos políticos. Una vez que los servicios técnicos municipales han elaborado el proyecto base de las ordenanzas fiscales para 2024, este ha sido presentado a los grupos de oposición. Tendrán 15 días para registrar alegaciones y tras ello el equipo de gobierno tendrá otros 15 para estudiar su viabilidad y elevarlo a pleno. El equipo de gobierno no puede aprobar ninguna ordenanza fiscal si no tiene el apoyo o la abstención de alguno de los grupos políticos. De ahí que tengamos que trabajar conjuntamente todos en la elaboración de este proyecto para conseguir sacarlo adelante. En sus declaraciones el alcalde ha dejado claro que es necesario actualizar tasas, ya que desde 2019 dice no han sufrido ninguna modificación. Pone como ejemplo la recogida de basuras que contará con nuevo pliego. No puede ser que estemos diciendo en campaña electoral que queremos mejorar el pliego de basuras y sin embargo ahora digamos que no puede subir la tasa. Lógicamente si queremos mejorar tenemos que actualizar la tasa a lo que sean las mejoras que se apliquen a ese pliego de basuras, a ese pliego de limpieza viaria. En cuanto al IBI... Es un impuesto municipal muy importante, es uno de los impuestos sobre los cuales más recauda el ayuntamiento y evidentemente si hay una actualización es uno de los impuestos que tiene que verse mejorado. Pero insisto, es un borrador, o sea puede ser que no llegue a ningún puerto. El borrador todo depende de la responsabilidad de los grupos políticos. Respecto a que el PP ya haya anunciado que su intención es no permitir que se suban los impuestos. Es muy fácil cuando estás en oposición lavarte las manos y decir, ah, yo bajaría los impuestos, pero vamos a ver qué hacen esas ciudades que están en gobierno y vamos a ver cómo van a tener que tocar lógicamente y actualizar las tasas y los impuestos municipales, porque lógicamente la inflación acumulada, si no recuerdo mal, en estos últimos cuatro años es superior al 15%. El alcalde también ha recordado que hay que seguir haciendo frente al elevado coste de la electricidad en las diferentes dependencias municipales, el alumbrado público o la renovación de la flota de autobuses. Desde el consistorio preven que el proyecto de ordenanzas pueda aprobarse en el pleno del mes de octubre. El grupo de enfermos alcohólicos recuperados de Ávila, GEARA, atiende en la actualidad a unas 120 personas en consultas grupales e individuales. Cada vez además son más los jóvenes que piden ayuda, habiéndose incrementado la atención a este sector de la población en torno a un 60%. Esta mañana el alcalde de la capital y la asociación GEARA han renovado su convenio de colaboración, poniendo el foco especialmente en ellos, en la juventud. Un año más el consistorio abulense y GEARA firman un convenio de colaboración. La aportación de 10.000 euros por parte del ayuntamiento irá destinada al proyecto Quirón, dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años. Desde GEARA les ayudan para poder salir cuanto antes de ese drama, poderse rehabilitar, poderse recuperar y también que una vez recuperados puedan ayudar a personas que puedan tener la misma tentación. Cada vez es más la demanda de personas que vienen a visitarnos, a pedirnos ayuda, no solamente de la ciudad sino de la provincia también. Gracias a Dios contamos con un equipo impresionante para poder trabajar con ellos. De hecho cuentan con dos mentores de 30 y 32 años, rehabilitados y formados para este proyecto Quirón en el que se atiende a 16 personas. Y hacen un seguimiento y un apoyo, lo que se dice un poquito un acompañamiento, sobre todo dirigido a que se sientan identificados, ¿vale? Porque bueno, es verdad que ha bajado también mucho la media de edad de los pacientes o de los usuarios que acuden a GEARA. La media de edad de los pacientes es de unos 40 años y en total GEARA atiende en este momento en sus diferentes programas a unas 120 personas. Respecto al año pasado, en esta misma fecha, las consultas han aumentado en un 60%. Y seguimos en Página Municipal. Ávila se une a la celebración del Día del Turismo. Será el próximo miércoles con entrada gratuita a la muralla y el Palacio de Superunda, pero antes de ello este fin de semana ha habido varias actividades en los hornos postmedievales y las Tenerías de San Segundo. Actividades que han girado en torno al proyecto Muralla Verde del Plan de Sostenibilidad Turística, que dejará 2,7 millones de euros de inversión en nuestra ciudad. Contentos por la afluencia de público hoy con los más pequeños en este espacio, pero también muy contentos por esos datos turísticos que conocíamos el día de ayer. Esos datos que demuestran que Ávila está recuperándose turísticamente y que lo hace por encima de la media nacional. Han sido más de 35.000 los viajeros que hemos tenido este mes de agosto en nuestra ciudad y más de 51.000 las pernoctaciones. Ellos suponen unos índices de recuperación respecto al mismo mes del año anterior muy elevados, pero sobre todo también muy elevados respecto a lo que es la media natural. Día del Turismo, el próximo miércoles, pero la ciudad también celebraba el pasado viernes el día sin coche. Lo hacía con la actividad en tu calle y en la mía para llamar a la concienciación ciudadana hacia la seguridad vial y la movilidad sostenible. Fundación Mafre, Grupo Avanza, la Escuela Municipal de Arte, fueron muchos los que secundaron esta iniciativa a la que se sumaban bomberos, protección civil, guardia civil, policía local y es que esta vía se convertía por unas horas en un gran circuito para formar en seguridad vial a los más pequeños. Era ya un referente en la avenida Portugal y el año pasado lo llevamos a la avenida Juan Pablo II, este año en el camino del Gansino y ya estamos trabajando de cara al año que viene a llevarlo a la zona norte. Se está barajando la posibilidad de hacerlo en el barrio de San Antonio con la idea, como les digo, de esa movilidad, esa formación, esa información, y esta actividad general de diferentes stands con diferentes ámbitos de educación se pueda desarrollar en diferentes puntos de la ciudad. Y mientras continúan las actividades de la Semana Europea del Deporte, el Grupo Municipal del Partido Popular apuesta por dar participación a toda la sociedad. Consideran a los populares que la programación elaborada por el equipo de gobierno en materia deportiva es escasa, repetitiva y fraccionada, y ponen como ejemplo de ello esta semana que, dicen, es un copia y pega de ediciones anteriores. Para el PP, en un evento de estas características, deberían estar incluidas todas las disciplinas deportivas y contar con representación de todos los clubes y entidades de nuestra ciudad. Desde el Partido Popular intentamos enriquecer o favorecer este programa a través de nuevas propuestas, de nuevas acciones, de nuevos eventos, como puede ser la presencia de congresos, de masterclass, desarrollo de determinados folletos que estén relacionados con determinados aspectos importantes actualmente a nivel deportivo, como deporte y mujer o deporte de obesidad, la presencia o las charlas de deportistas abulenses de cierto renombre, entre otras acciones. Y no dejamos al Partido Popular, porque de su mano unos 250 abulenses acudían este fin de semana a Madrid para participar del acto en defensa de la igualdad y contra la amnistía impulsado por este partido. Representantes institucionales y políticos y afiliados y simpatizantes de la capital y la provincia se sumaban a esta llamada a la movilización que reunía, según el PP, a unas 60.000 personas. Y también representantes del Partido Popular de Castilla y León asistían este fin de semana a la asamblea organizada por la Federación de Municipios y Provincias en Madrid, entre ellos Carlos García, presidente del Partido Popular de Ávila. Y dejamos la crónica política y hablamos ahora de comisiones obreras que ponen la mirada en nuestra provincia. De hecho, este sindicato ha presentado alegaciones al trámite de solicitud de licencia urbanística y autorización de uso excepcional para el desarrollo de una explotación minera en el término de Diego del Carpio. Apuntan que han presentado alegaciones para tratar de evitar el avance de este tipo de proyectos en la provincia, porque consideran que sus consecuencias, en caso de llevarse a cabo la explotación, serían de destrucción de los valores medioambientales y de pérdida de las posibilidades de desarrollo de esta zona. Y a esta hora continúa en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial la sesión ordinaria de este mes de septiembre. Un pleno al que se llevan en esta jornada cinco mociones. La primera del PP contra la tramitación de la ley de amnistía salía adelante con el único voto en contra del PSOE. Rechazada la proposición socialista para actuar de modo urgente en el Colegio de Casa Vieja con la abstención de por Ávila y Vox y el voto en contra del PP. La segunda del PSOE para la prestación del servicio de elaboración de proyectos técnicos para los fondos europeos en municipios de menos de 5.000 habitantes pasaba a la comisión correspondiente. Y tras la transaccional del PP, la propuesta de Vox para la mejora de la seguridad ciudadana y el reconocimiento del trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado salía adelante con el voto a favor de populares Vox y por Ávila y el voto en contra del PSOE. Un pleno al que llega una declaración institucional de apoyo a los afectados por el terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia. Y ponemos la mirada en Marruecos porque este domingo partía la caravana a Marruecos por los niños con 11 vehículos y 40 personas. Por delante nueve etapas y más de 4.500 kilómetros y sobre todo mucha solidaridad. Este es el octavo viaje de la caravana a Marruecos por los niños. Pero este año todo será diferente. Hemos cambiado un poco la carga. El proyecto se llama Marruecos por los niños porque nos enfocamos muchísimo en la educación del niño, en llevarle ropa, material escolar sobre todo y el equipo médico. Y este año lo hemos cambiado un poco a ropa de abrigo y prendas de abrigo. Porque esta caravana de solidaridad atravesará la zona cero del terremoto que ha asolado Marruecos. En un ERG que se llama el Erchegaga. Y entonces siempre he querido cruzar esa pista. Y son 200 kilómetros de pista y al final los todoterrenos se prestan un poco a divertirnos también con lo que nos gusta hacer. Y entonces para poder llegar al inicio de esa pista teníamos que hacer de norte a sur en línea recta. Pasando por Marraquets y por supuesto pasando por todo el centro de la zona cero hasta llegar al sur. Y en su camino irán haciendo entrega a los más necesitados de todo el material que portan. Agradecerles el infinito esfuerzo y el sacrificio personal también y laboral que hacen para dedicarse durante estos días más de una treintena de personas con 12 vehículos a repartir solidaridad a Zabulense en tierras africanas. En esta jornada la caravana de Amporny pisa tierra africana para comenzar una aventura llena de solidaridad. Se lo contábamos en titulares. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por mantener encerrado supuestamente durante dos días a un hombre en su domicilio contra su voluntad. Soraya García. La investigación comenzó el pasado mes de julio cuando mediante una denuncia se tuvo conocimiento de la desaparición de un hombre. Una vez localizado este efectuó una denuncia en la que contaba que había accedido a un domicilio de manera voluntaria con otras dos personas para consumir sustancias estupefacientes. También aseguraba en esa denuncia que una vez allí acabaron agrediéndole y que le tuvieron encerrado en ese domicilio durante dos días. También le exigieron pagar una deuda para salir. Al final han sido detenidas dos personas y han pasado a disposición judicial. Y en la capital ha sido detenido un vecino de Guadalajara de 49 años acusado de golpear a su pareja de 37 mientras se encontraban en la calle. Los hechos tuvieron lugar a las dos y media de la mañana del domingo cuando una patrulla de policía local acudía a la calle San Segundo tras ser requerida por varios testigos que habían presenciado este posible caso de violencia de género. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Y también fin de semana marcado por la desaparición de un joven en las inmediaciones de la dehesa del Pinar. Fue el viernes cuando desapareció. Salió a pasear a su perro y se le escapó. Al intentar buscarlo se desorientó y se refugió en una dehesa de la zona del Pinar. Fue encontrado por el hijo del guarda aunque todos los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad con el apoyo de la unidad de guías caninos de la unidad de Madrid actuaban en la búsqueda con final feliz a última hora de la tarde del sábado. Se lo contábamos en titulares. Este fin de semana Muñana ha vuelto a vivir su feria. Lo ha hecho con cerca de 50 expositores y una muestra de la ganadería de nuestra provincia. Una cita ineludible para el sector primario de Muñana y de todo el Valle Amblés. La 35ta Feria de Maquinaria Agrícola y Ganadera, la 21ª Alimentaria y la 4ª de Ganado. Es un punto de encuentro para gente del campo, para gente de maquinaria, para gente para la ganadería. También está presente en este caso la ganadería de la Diputación Abuelense con 4 cabezas, 3 hembras y un semental. ¿Qué es lo que queremos poner de manifiesto? La importancia que tiene el sector primario. Siempre hemos estado apoyando esta feria de forma ininterrumpida en las 35 ediciones que se está llevando a cabo. Por lo tanto para nosotros siempre es una satisfacción acudir a Muñana. En ella han participado cerca de 50 expositores, empresas relacionadas con el sector primario. Estamos como en casa, estamos con amigos, como bien has dicho. Y bueno, pues siempre viene bien recordar a la gente de Muñana y de la zona del Valle Amblés, pues todo lo que tenemos para ellos. Vacar un poco lo que es el negocio de la tienda habitual y que la gente lo pueda ver. Y que te abres mucho más espacio, evidentemente, por la gente que pasa. Unas muestras de lo que más se consume en la zona, que es taco para la vaca de campo, pienso de cebo, de terneros. Luego también hemos tenido unas muestras de cereales. Hemos tenido repuestos, herbicidas, nutrientes y bueno, semillas y fertilizantes que era lo de siempre. Tenemos todo tipo de piensos, desde cinegético, pasando por perros, para vacas, todo tipo de piensos, cabras, ovejas. Una feria a la que han vuelto a poner sabor los productores agroalimentarios de Muñana. Son más amigos que no clientes. Es que ya son muchos años que llevamos con el negocio, desde el año 1960, que lo fundó mi abuelo, don Martín Martín Blasquez. Saludamos a muchísimos amigos, que bueno, a lo mejor nos tiramos un año sin verlos, pero sabemos que vienen a los despachos a comprar. Una feria que ha vuelto a ser todo un éxito. Y ahora nos vamos hasta Cebreros. Uno de los recursos económicos más importantes en Cebreros, el vino, volvió a vivir una celebración en torno a su elaboración. Con el concurso de cortas, se coronó a los cebrereños más hábiles y rápidos recogiendo uva. Y posteriormente, con el concurso de pisa, se premió a aquella pareja capaz de producir más litros de mosto pisando los racimos. Una XXVI edición de la fiesta de la vendimia que pone punto y final a la campaña de recogida de uva. Ahora es el turno de las bodegas, que serán las encargadas de dar forma a los vinos. Hay una situación de calidad importante. Es verdad que el estrés que se sufrió por las temperaturas, porque la ola de calor más fuerte fue precisamente la que se produjo al final del mes de agosto. Y eso puede quebrar algo las expectativas, pero en todo caso, lo que sí es aclaro es que se habla de una buena calidad. El hecho de aprovechar la transformación, la agroalimentación en nuestra provincia, y más en cebreros con esa denominación de origen protegida, con esa importancia que se da al sector del vino, pues hace posible que desde la Diputación Provincial también apoyemos con una serie de convenios para dinamizar, para fomentar. Miramos ahora el fin de semana deportivo. Comenzamos con fútbol. El Real Ávila consigue los tres puntos gracias al 0-1 de este fin de semana ante el Atlético Ben Vibres, mientras el dióces Ávila Aucaba caía por la mínima ante el Atlético Tordesillas. En el minuto 89, gracias a un gol de Topper, el Real Ávila vencía al Atlético Ben Vibre. Estaba faltando la primera parte, terminar jugadas, ya la segunda era la promisa, y nos estaba a punto con Marqués, luego con Tena, y al final una muy buena acción de Topper, en ese minuto, pues nos ha dado los dos puntos, así tenemos cosillas que mejorar, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho a veces interpretar los partidos, y bueno, estamos en camino y al final con tres puntos, todo ese trabajo en el centro. Y en santo espíritu el dióces Ávila Aucaba encajaba la primera derrota de la temporada tras dos empates a cero. El Atlético Tordesillas se llevaba los tres puntos por el gol de Dani Díez en el minuto 60. Nos preocupa en cierta parte, pues evidentemente que es jornada tres, llevamos cero goles, nos está costando llegar a la parcela ofensiva, pero me preocuparía más no tenerlas, y hasta ahora los tres partidos las estamos teniendo, así que es cuestión de seguir trabajando, de seguir insistiendo y que esa eficacia y esa efectividad la mejoremos. Los amarillos suman dos puntos de nueve posibles en este inicio complicado por la entidad de los rivales, y los encarnados son quintos con seis puntos. Y en baloncesto era muy difícil que Lóvila remontara la final de la Copa Castilla y León. El Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica, el Boulevard, caía en los dos partidos. Ya advertía Evaristo Pérez que el rival de Lóvila en la final de la Copa Castilla y León categoría EVA era muy complicado y la cultural y deportiva leonesa lo argumentaba sobre el parquet del cum Carlos Sastre. En el encuentro de ida, los leoneses se imponían 59-84, 25 puntos de distancia que parecían imposibles de remontar en el partido de vuelta y el conjunto verderón también cayó a domicilio, por la misma diferencia, 77-52. Con ello, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica, el Boulevard, consigue el subcampeonato de un torneo que ha servido de preparación para el inicio de la Liga, que es el próximo sábado. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Prosigue el veranillo de San Miguel mañana en la provincia de Ávila. En La Moraña, mínimas de 11 grados tanto en Madrigal como en Arevalo. Hacia la capital, el termómetro podría bajar hasta los 12 grados, pero con una máxima de 26 en Ávila. Si nos dirigimos al Valle del Corneja, vemos cómo los valores mínimos serán similares, 11 grados en Piedraíta y 12 en Hoyos del Espino. Más altas serán las temperaturas en la Andalucía de Ávila, donde se podrían superar los 30 grados en lugares como Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, los valores rondarán entre los 11 grados de mínima y los 29 de máxima. Cornada agradable también en Sotillo de Ladrada, donde el calor se va a dejar notar. En el Alberche, sol con algunas nubes dispersas que dejarán disfrutar de temperaturas de hasta 29 grados. En Tierra de Pinares, las máximas no serán tan elevadas, pero podrían alcanzar los 24 grados. En resumen, mañana en la capital, 12 de mínima y 26 grados de máxima. Para los próximos días, siguen subiendo las temperaturas, al menos hasta el viernes. Pues en el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.